Antes de la pandemia no estamos por acá, pero ya estamos para mirarle todos nuestros éxitos. Nos vamos con este grande éxito, algo de la Orquesta Eléctrica. Y dice... Oye, ¿cómo estás? Dime, no podía dormir, estoy muy sol, sol, sol y tal vez, también muy sol estés y me puedas invitar. Quererte, es muy tarde, y te desperté, pero te quería decirme, sí, 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 sí. Oye, yo sin ti no puedo vivir, es mejor y de amor. Oye, yo sin ti no puedo vivir, es mejor y de amor. Tengo una oportunidad Ya me va a ser Y quiero saber Solo llame Para saber Si estaba solo Dice estaré Y por favor Que me he equivocado Adiós Solo sin tu voz Me siento tan feliz Te amo Si una vez Me quieres ver a mi Solo quieres te llamar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Mira tu seré, te quiero saber Sólo dame para saber si estabas sola Dice estaré y por favor que me equivocaron Sólo llame para saber si estabas sola Dice estaré y por favor que me equivocaron Dice estaré y por favor que me equivocaron No encontrarás amor igual Como el que deja suyo así A nadie más podrás amar tu dolor Porque tu amor se queda aquí No encontrarás amor Que a mí me quieras amor A nadie más podrás quererte o no Pues tu te llevas mi amor Todo lo robó Dí por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Yo te dije adiós que te cruza así No encontrarás amor No encontrarás amor Dí por qué no dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Yo te dije adiós que te cruza así Yo te dije adiós que te cruza así Yo te dije adiós que te cruza así Oh no Yo te dije adiós que te cruza así 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 No llores amigo por favor Y tú trates de tomar el mal camino Que mañana sin el humo del licor La razón me darás amigo No llores amigo, por favor Que me duele tu dolor Que no he seguido Y tampoco dejo al desprender Sufrirás, yo sé lo que te digo No llores amigo, por favor Que me duele tu dolor Que no he sentido Y tampoco dejo al desprender No llores sufrirás, yo sé lo que te digo No llores amigo, por favor Y tú trates de tomar el mal camino Que mañana sin el humo del licor La razón me darás amigo Eres toda mi investigación En las noches eres mi corazón Otros ven las estrellas y su brillar Para mí el cielo es tu mirar Como el árbol necesita el sol Así busco siempre tu calor Al tomar tu piel, mi piel Me hace sentir felicidad Que mi corazón Que mi mundo solo eres tú No llores sufrirás, yo sé lo que te digo Y te vas lejos de mí Todo mi mundo acabará sin ti Al tocar tu piel, mi piel Al tocar tu piel, mi piel Y te vas lejos sufrirás, yo sé lo que te digo Música Cuando comenzó una broma atondará ¿Quién iba a pensar que ella me iba a atrapar? Música Cuando comenzó una sonrisa tuya ¿Quién iba a decir que no habría de sufrir? Música ¿Quién iba a decir que no habría de sufrir? Música 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 cantaba su dolor de amor adiós, amor me puedes ir ya no hay lector en ti solo hay dolor aquí en mi corazón llevo una herida tuya que no podrás cerrar nunca acabas dolor de amor de amor de amor de amor de amor de amor quise amar amar de verdad y solo decidí tu paz se va nunca más nunca más volverá a querer de amor de amor de amor y solo y solo de amor que no podrás cerrar de amor ¡Gracias! ¡Gracias!